La situación que está viviendo la Udelina en la cárcel, ¿no? Porque ya ni las presas la quieren. O sea, o decir la verdad o la vas a pasar mal. Es terrible, pero bueno, es parte de una realidad, ¿no? Es una sociedad que está pidiendo una respuesta. Es lo que se buscó. O sea, a ver, yo entiendo que estemos preocupados por su salud y por su situación psicofísica y hay que cuidarla. Pero que la gente no la quiera es producto de sus acciones. No producto de las mías ni la de ustedes. Si agarrás, si tenés la osadía de sacarle a tu sobrino un botín cuando está con vida y cuando fue secuestrado, después plantarlo, bancate la que te venga, porque en cualquier lugar del mundo sos una reverenda hija de puta. O sea, como quieras, pero es así.